¡Vengan! ¡Vengan! ¡Gracias! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Enseñar, hermanos! Vamos a enseñar su credencial de vetor, que no trae su nombre y donde se son, por favor, ¿vale? No te voy a pasar nada, nada más, es lo único, se sube a la camioneta y se va a... Lo seguimos, ¿vale? Entonces, vamos, empezamos por él. ¿Te traes credencial? ¿Cómo te llama? ¿De dónde viene? De Pachofa, 18 años. De 23 años, Pachoca de Galo. ¿De dónde viene Pachoca? María Clemente Santillá, 16 años de Pachoca. A ver, ¿de Pachoca? ¿Pero de qué comunidad? Es que de Pachoca es un... ¿Qué es de Pachoca? ¿Qué es de Pachoca? ¿Qué es de Pachoca? Juan Gabriel García Virgo. Juan Gabriel García Virgo, PachICA. A ver, ¿lo que te va a hacer, por favor? ¿De qué va a hacer? ¿Qué es de Pachoca? ¿De qué es de San Diego Peña? ¿Qué es de Pachoca? Eh, no. 18 años. De Pachoca Hidalgo. ¿Por qué te mande a los altos, dos pesos? ¿Tres años? Gracias. Gracias.